Hola, yo soy Joel, tengo 11 años, soy un niño de 11 años y en esta misma hora todos ustedes que estarán escuchando este video le voy a presentar a un Cristo que vive y que reina y que va a venir, por eso está sucediendo todo esto porque la venida del Señor ya está cerca y bueno, yo en este video yo quise leer una parte de la palabra que es importante y si por ahí usted tiene Biblia, busque ahí y agarre y busque en Isaías capítulo 41 y del verso 13 bueno, lo leo en el nombre de Jesús porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo si nosotros estamos preocupados, nerviosos o estamos con miedo nos tenemos que temer porque dice, no temas, yo te ayudo si nosotros estamos preocupados, con nerviosos, como dije debemos llamarle al Señor también dice en una parte de Salmo, no sé si dice en Salmo pero dice, yo soy tu ayudador cualquier cosa que necesiten hay que pedirle al Señor porque también en Mateo 7.7 dice pedid y se os dará buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá así que toda preocupación, todo miedo, todo temor este coronavirus hay que pedirle al Señor ayuda, que nos ayuden porque dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? y ahí después dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y también dice, no dará tu pie al resbaladero y así que cualquier cosa, si nosotros estamos teniendo miedo estamos temiendo por este coronavirus dice, Dios te dice, no temas, yo te ayudo y Él también te sostendrá de tu mano derecha si usted está preocupado que se contagiará no tienes que tener miedo porque dice, no temas, yo te ayudo Él te dará sanidad si, por lo menos, si estás, por ejemplo si una persona ya está infectada y es cristiano probablemente que el Señor ya le ayudará porque dice esta palabra no temas, yo te ayudo te va a ayudar dando sanidad ánimo y también gozo consolación y te va a saciar tu alma y bueno, todo esto yo quise compartirles con usted y bueno, un saludo de parte de mí bye